bueno aquí estamos una vez más con fornite así que vamos a darle duro a ella anoche y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¡Ahhh! ¡La verga! A ver... ¿Qué hacé? ¡Joder, hombre! ¡Gelou, gelou, gelou! ¡Gelou, gelou! ¡Gelou, gelou! ¡Gelou, gelou! No tienes micrófono viejo Vamos a solicitar al party por Pero no tiene Diga Da un momento Diga Ok Ok Sorry Ok Dar prioridad al chat del grupo Perfecto Bien Ahora si Se escuchan So Perfecto Ahora si se oye Ahora si se oye Joder Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Pura casa Pura casa Pura casa Puro trabajo Mierda Chef de medianoche La dura skin La flor carmesí También También el stray Ese que es como Como deriva El renegado El renegado El renegado El renegado Mierda Un B6 en K64, el de enredo Fuck off Eh, va a haber más morales Yo tengo más morales Pero tengo que... Si, pero quiero que... Yo voy a la presencia que tengo por lo de las resoluciones Si, loco, acá vean Esto y... Esto y... Acá está el juego en la maquinita Ah, el nuevo Naruto, ¿no? ¿Cuál Naruto nuevo? Naruto... Boruto Coleco Voy bien 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 que locura dice Millar que vaya a buscar a un chino que le metieron dos tiros no va a buscar a un chino que le metieron dos tiros recuerde que Millar es para médica es que este man está ahí con su katana matando a la gente mira aquí hay un poco de gente ya van a revivirme, estoy aquí yo te caminé hacia la entrada estoy yéndose ya, ya ya ya, estoy aquí suba, suba nomás aquí eso en contra del chino que se perdió en su macata y si me sigo sumergiendo creo que este fondo me mata está Vembe Vembe, no te vayas ¡Suscríbete! 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 yo estoy bien refriado le iban a robar en panamá ya que lo curamos antes no está jugando así de manda todo lo que tiene te muestras tus dos de paso no dice que querían robar le querían eso quiere decir que se lo recibió o sea pepaso ese lo buscó está bien no le voy a quitar o nada si ese deja robar no le pasa nada pero por qué seguir el arroba bueno para no tener dos pepaso para empezar papá papá ¿Qué te vas a hacer? Tengo que completar el juego en la maquinita de laboratorio lejano Tengo que buscar una máquina de arcade que está por ahí Ahí hay una máquina de loot Viejo, cae conmigo en el círculo y vas a ver que de dónde queda todo Ahí está Ahí está la vaina Ahí está la vaina Ahí está la vaina Así que le distrae el juego No, no te vienes preocupada Yo vienes el código, voy a salvarse el mundo de esta caída No, no te vienes alguien está intentando empezar una guerra entre los sindicatos saben que la ciudad se desmoronará si no hay unión y en el caos pueden tomar el control la red de datos del sindicato de la paz es el objetivo más reciente del saboteador restablece nuestra conexión si ya lo hizo me reventé a tres aquí mismito en la puerta opa me reventé a tres aquí ahí está la maquinita de acá tomate eso o llévalo me reventé a tres aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos tiro! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Lo que no tengo es bala ¡Gracias! 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 Pero el da traes de puta ayude 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 ¡Niunda! 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 Veo! El cielo viene lluvia. ¿Lluvia? Devuele la duna en mi fantasía. Mi gana de vivir de vida. A verlo ahorita... ¡Joder! ¡Maldita tos de mierda! Viejo, también no me tiene mal hace como 5 días, viejo, malo, malo, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, tunder, chef medianoche, aster, flor carnesí, eh, eh, ok, así somos más, ay, loco, ay, loco, así tenemos más experiencia, para restaurar los receptores, de hacer la nueva película, ¿no ya iba? aquí en TikTok, mmm, no, pero viste que salió ya, Shingeki, también salió, aquí tenemos, como, eh, ereñ, ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Aquí! ¡En este lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué te marca en rojo! ¡Aquí no puedes ver que te marca en rojo! ¡Aquí no puedes ver que te marca en rojo! ¡Vas a decir que te marca en rojo! ¡Aquí no puedes ver que te marca en rojo! de la expansión del riddle of the world Gareo yo Gareo yo yo lo adivino la acción epa si me acuerdo el Linux el de ese medio juego porque aquí mismo esta la vaina aquí es música la vaina Cajaja 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 Voy a restaurar el otro, el otro receptor está aquí Acuérdate que tú ya no has hecho esa misión todavía De esta temporada De Lizard Man Estoy en la etapa 6 de esta temporada, 5 o 7 Sí, sí, sí y ah Oh 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 Mmm Bueno, dice que puede hacer un duelo Un duelo dice Que será su última cena No, no, déjame matarlo Si sabes que podías haber cogido la katana que estaba en el... allí Primera vez que lo ve ¿No tienes algo para curar? Ya he estado del... cura el alto Creo que hay un duelo que vaya matando aquí ¿No tienes algo para curar? ¿No tienes algo para curar? ¿No tienes algo para curar? No le pegues todavía Y ya se reclamó Llega, llega, llega He muerto, tío Me caímo ¿No? ¿No? ¿No tienes algo para curar? Uh-huh ¿De qué es lo que yo puedo hacer? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señora! ¡Venimos a cobrar la renta! ¿Qué somos los Yakuzas? Y usted solamente pone excusa Señora Pague la renta ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está la vaina de aquí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 La calavera es adorada ¿Por qué calavera es adorada? Miren tu misión No tengo calavera, ¿verdad? Debe ser que ya lo hice Era el de la calaca adorada Ni idea viejo Me falta nada más De temporada una sola Y consigo los 34 millones A ver prueba Bueno viejo Imagina yo te llamo de barreda Vale pa Let's Tengo que hacer la calavera Tengo que hacer la calavera Mejor de barreda Tengo que hacer la calavera Tengo que hacer la calavera